¡No, no, no! ¡No, chuchos! ¡Buena, pichín! ¡Salud! ¡Sí, señor, pierdo! ¡Ya se acabó, pichín! Una noche más de amor Entre copas y licor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que nos damos No es compromiso para que continuemos Sabes que por ti estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor De madrugada ¡Salud, salud, salud a Maramigui, Milagros, gente de lo villegos, ah! ¡Le viene el revillador de Miki, Milagros! ¡Ahí estamos, ahí vamos! Yo quiero ese amor de madrugada Para que me haga recordar Esos momentos tan felices Solo por la novela de amor Yo quiero ese amor de madrugada Para que me haga recordar Esos momentos tan felices Solo por la novela de amor Con el racés y un barbón ¡Ahí! ¡Chaparro! ¡Ven a mi compadre Chaparro! ¡Feliz cumpleaños! Los Químicos, las 52 ¡Pichín! ¡Pichín! ¡Buena! ¡Chantopay! ¡Iris! ¡Generro! ¡Promotora G.M! ¡Buena, José, los Químicos! ¡Ricky! ¡Los Químicos! ¡Si que tiene Guacar! ¡La promotora G.M! ¡No hay más! ¡Va! Una noche más de amor Entre copas y licor Me entregaste tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que nos damos No es compromiso para que continuemos Sabes que por ti estoy muriendo La culpa de todo fue ese amor De madrugada ¡Gracias, Bianco! Para la locropotora G.M., De Gael y Marisol Gogarilla De parte de los capiboros ¡Gracias, Chantopay! ¿Qué es ese amor de madrugada? ¿Para que me haga recordar Esos momentos tan felices Yo no fue una novela de amor ¿Estás desesperado, conejo? ¡Hala, ya! ¿Cómo? Como tú no creas Yo no pido, pa' Yo no pido Que eres amor de madrugada Para que me haga recordar Esos momentos tan felices Yo no fue una novela de amor ¡Gracias, Bianco! Amigos, Fabián Coronación, señores ¡Buenas, Arquiel! ¡Salud, chicos! ¡Salud! ¡Buenas, Arquiel! ¡Lucharró! ¡Salud, Arquiel! ¡Los Químicos, a 52! ¡A bajarla, Ricky! Aunque seas muy lejos Siempre seas El amor que tanto esperé Aunque muy lejos te encuentres Siempre en mi vida serás Siempre en mi vida serás Amor de mis amores Como te extraño Amor de los carneros Siempre te amé Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Reggae, te, 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 te ¡Buenas, Arquiel! ¡Hachis! ¡Los Chuchos! ¡Los Chuchos! ¡Yón Solís! Para mi cosita Chatapay La promotora G.M. ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos, Loco! ¡Otra vez! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Champarro! ¡Felicumbranos! ¡Buenas, Chaparro! Para Ricky, José, los Químicos ¡Ahora, loco! ¡Tres por veinte, loco, tres por veinte! Para Roy, Samar, Jutti, el pequeño Kilian ¡Tres por veinte, loco! ¡Aprovecha, loco, ah! ¡Ay, nomás! ¡Antes que se acabe! ¡Aprovecha, loco! ¡Antes que se aburra! ¡Ya, cuatro por veinte, Martín, como causa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cuatro por veinte, como causa! ¡Ya, lanza! ¡Ay, loco, aprovecha! ¡Vamos, Horacio! El Happy Hour, Happy Hour Van a regalar más tarde, son ¡Va! Padrichita, te aguardas como ella quería ¡Sí! Y de embargo, Ligrana se fue para siempre Anoche soñaba que ella volvía a mi lado Mis ojos son el arimeo, ¿por qué no volví? ¡Eh, papibara! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, papibara! Pica, 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 pica Rey para el alma hoy, mal recordar, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió. Marajón y Jan Solís, las hermanas Solís. Sacan Marón y Conejo, hola chaparro. Hola huevechuqui no te va a dar. Cerrato me ha dado ya. Que ya lo vendiste todavía? Bueno, vamos tomando chicos, por supuesto con la gente de Jorita, los químicos.